Ya tenemos conectado a Alejandro Barrios, lo conocemos, todos lo conocemos, economista, docente y militante de causas populares, como dice su Twitter. Alejandro, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás, te saludamos en Radio Rebelde. Buen día. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Qué tal, Tomás? Acá estamos, bien. Bien, muchas gracias por estos minutos, Alejandro. En principio, te queríamos saber, algo pusiste en Twitter cuando asumió Scioli, cuando asumió a Nessoni como Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, vos dijiste que vamos a dormir más tranquilos, hay aire fresco y mucha esperanza en la gestión del compañero. Bueno, eso, ¿qué nos podés contar? ¿Qué es lo que te surgió con la asunción de Scioli? Ya, mucha expectativa, porque lo conozco. En estos dos años que yo fui subsecretario de Comercio Exterior, tanto el actual secretario de Industria, Ariel Sale, la subsecretaria Lustó, yo y varios funcionarios del Ministerio de Producción tuvimos que interactuar con la embajada de Daniel en Brasil en un periodo bastante complejo para el Marcosur, como es la presidencia de Bolsonaro, y todos, si bien algunos ya lo conocían de antes en su práctica cotidiana, gestionando el Estado como el secretario actual, Ariel Sale, yo tenía relaciones más de la cuestión política, si se quiere. Ahora, en estos dos años de gestión, 2020 y 2021, que yo estuve en esa subsecretaría, me encontré con un animal de la gestión, una bestia, una bestia trabajando, una bestia concretando acuerdos, e implementando esos acuerdos, y que esos acuerdos se vuelvan realidad efectiva, ¿no? Que nos cuesta tanto a veces concretar, y Daniel lo hizo espectacularmente. Y como nuestro Ministerio tiene un montón de iniciativas que han estado un tanto paradas en el Parlamento Argentino, la impronta que tiene Daniel, no solo con la parte productiva, sindical, sino también con el espacio político que todos integramos, me parece que va a destrabar un montón de temas que son muy, muy importantes para la Argentina, y que Daniel los va a destrabar en el Parlamento, y que van a salir esas iniciativas que tenía el Ministerio de Desarrollo Productivo. Por eso estoy muy esperanzado con su gestión. Alejandro, más allá del hecho, que todos conocemos, que precipitó la salida de Culfas, sacando eso, pero más allá de eso, ¿crees que la gestión de Scioli, que recién arranca, vos la ves como una continuidad a lo que fue la de Culfas, o sentís que va a ser distinta, que va a ser diferente? En términos de la oferta, lo que nosotros los economistas decimos, lo productivo va a ser una continuidad, pero una continuidad que va a tener una legitimidad política mucho mayor, con lo cual se van a destrabar a pocas veces cuestiones institucionales, traban no productivos. Por ejemplo, la ley de electromovilidad, la ley de compra argentina y desarrollo de proveedores argentinos, hay un montón de cosas que, de haberse destrabado institucionalmente en tiempo y forma, hoy estaríamos en un escenario mucho más avanzado. Bueno, Daniel tiene la impronta para hacer eso, entonces, si bien en términos de política pública es una continuidad, en términos de gestión política de esos instrumentos, Daniel le va a dar un dinamismo mucho mayor, por el perfil que tiene él, que es un solucionador de problemas, ¿no? Bueno, nada, yo creo que si se destraban estas iniciativas que estaban un tanto no resueltas, él le va a poner un dinamismo mucho mayor a lo que queda el 2022 y a lo que ojalá nos suceda en el 2023 para llegar con alguna potencialidad mayor que la actual a las elecciones. Alejandro, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Tomás? ¿Bien? Bien, bien, siempre un gusto hablar con vos y reflexionar sobre lo que nos pasa y cómo podemos encontrar ahí una salida. Me acordaba de la última vez que hablamos, que en ese momento todavía estabas en la subsecretaría, y vos decías, nosotros el trabajo lo estamos haciendo bien, está creciendo la producción, está creciendo las pymes, pero hay como otro costado, que es el tema de los ingresos, el salario, que por ahí no formaban parte del ministerio, pero bueno, obviamente de la gestión en sí del frente de todos formaba parte y que ahí había un punto flojo que no estaba podiendo avanzar el gobierno. ¿Pensás que estamos en esa misma situación o pensás que hubo cambios? Mirá, acá, como economista, nosotros nos gusta dividir esta cuestión de la distribución en dos aspectos. Hay una parte de la distribución, de lo que se llama la distribución personal o la distribución poblacional, que daba la terrible destrucción que hizo la dictadura del mercado de trabajo, hay un montón de personas activas que reciben ingresos, lamentablemente vía transferencias. Y esa distribución personal, esa distribución poblacional, ahí sí tiene alguna responsabilidad mayor el Estado Nacional, porque para hacer esas transferencias de ingresos tiene que obtener recursos, supuestamente, de las personas más pudientes de la sociedad. O sea, yo le cobro impuestos a los ricos y hago transferencias de ingresos hacia los hogares más humildes. El Estado argentino funcionando como Robin Hood, si vos querés. El asunto es que ese tipo de transferencia, ese tipo de distribución, ha mejorado en el 2021. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la histórica disputa capital-trabajo es la que perdió y la que sigue perdiendo en el 2022. Y ahí hay una responsabilidad más compartida, Tomás. ¿Por qué? Porque si el Gobierno Nacional genera un escenario de fuerte crecimiento en la industria, como está sucediendo en el 2021 y como sigue sucediendo en el 2022, la utilización de la capacidad instalada en abril del 2022 ya llegó a 77,5. O sea, superior a la del 2017 en la utilización de la capacidad instalada industrial. O sea, yo como Estado te genero un escenario donde tu fuerza laboral va a tener una alta demanda. Ahora, la disputa en cada sector, la disputa en cada fábrica por ese valor agregado, en nuestro país la hacen los sindicatos y la hacen las centrales de trabajadores. No la hace el Estado Nacional. Entonces, ahí me parece que es una responsabilidad más compartida. Yo te genero un escenario de alta demanda laboral, como está pasando en el 2021 ni en el 2022. Ahora, vos disputa vos, como sindicato, el valor agregado que generan tus trabajadores dentro de la fábrica, dentro del sector o dentro de la CGT. Eso no está pasando. La distribución primaria del ingreso empeoró, la distribución poblacional del ingreso mejoró. Entonces, en la que tiene que ver más responsabilidad, el Gobierno Nacional mejoró. En la que tiene que ver la responsabilidad más compartida entre la clase trabajadora, la clase capitalista y el Estado, ahí empeoró. Bueno, pero ahí las responsabilidades me parece que son más compartidas. Y en cuanto a eso, cuando hay críticas de nombres, porque en un momento se escuchaba mucho las críticas a Culfas, ahora Culfas no está, y por ahí las cuestiones se centran en Guzmán, diciendo como que es un problema o un escollo para lograr esa redistribución. ¿Vos pensás que están fundadas esas cuestiones sobre nombres en sí o pensás que tienen que ir por otro lado? No, yo para mí tienen que ir por otro lado, porque no se trata de Guzmán o de Culfa. Yo cuando era funcionario y nos hacían algunas críticas, algunas capaz que estaban bien, por supuesto, y otras yo decía, bueno, pero ¿cuál es tu alternativa? Decime, no me hables de persona, hablame de políticas públicas. ¿Ustedes hubiesen hecho algo diferente con las negociaciones de Mercosur? No. ¿Ustedes hubiesen hecho algo diferente con la administración del comercio exterior de importaciones? No. ¿Ustedes hubiesen hecho algo diferente con el desarrollo de proveedores de tarjetas? No. Bueno, entonces, ¿cuál es la crítica? La crítica es a la persona. Ah, bueno, está bien. Entonces, no es una crítica de política pública. Entonces, a mí me parece que poner la mirada en las personas a nuestro espacio nacional le hace mucho daño. A mí me parece que todos los que formamos parte del Frente de Todos, como primera medida, debemos ser albertistas por lo menos hasta agosto del 2023, que es cuando nuestro espacio político va a decidir si hay otro candidato alternativo a Alberto. Pero hasta agosto del 2023, todos albertistas, porque todos elegimos a Alberto como presidente y tenemos que sostenernos frente a un ataque despiadado de la derecha. Y en segundo lugar, si tenemos comentarios críticos sobre la marcha del programa económico, sobre cómo se administran las divisas, o lo que fuera, tenemos que ser conscientes de que tenemos que ofrecer alternativas de política pública, no de personas que ocupen lugares en determinados escritorios. Claro, claro. Y en eso, y en cuanto a la unidad, del Frente de Todos, que siempre es un debate para que justamente no vuelva a la derecha, que es algo que repetimos mucho, ¿cómo ves ahora con Scioli? ¿Pensás que esa unidad se puede llegar a lograr? ¿O hay más chances sacando, digamos, el tema de nombres y poniendo un personaje de peso también y que siempre trata de consensuar, digamos, y que tiene una buena visión, digamos, de distintos sectores? Yo espero que Daniel logre que los ataques a ese ministerio se morigeran, porque muchos de los ataques a las políticas públicas de ese ministerio son totalmente infundados. Por ejemplo, esta semana empezó a surgir de voces propias y ajenas que la no acumulación de divisas en el Banco Central se deben a las altas importaciones que supuestamente ese ministerio permite ingresar. Bueno, las personas que tienen esos argumentos adentro del Frente de Todos y afuera del Frente de Todos realmente son poco racionales, poco sustentadas en los datos. La no acumulación de divisas del Banco Central deberían buscarla en otras salidas de dólares y no en el nivel de importaciones, porque el nivel de importaciones del 2022 no es mucho más grande que el nivel de importaciones del 2011. Y estamos 11 años después. Nosotros tenemos el 85% de las importaciones son bienes de capital, que son para la producción, bienes intermedios, que son insumos para la producción, combustible, que hasta que no tengamos una oferta local, eso hay que seguirlo haciendo, y piezas y accesorios para los bienes de capital. Eso es el 85% de las importaciones. ¿Qué es lo que quieren parar? Queda un 11,6% de bienes de consumo. El asunto es si todos esos bienes de consumo tienen oferta local o no. Entonces, lo estamos llevando a un escenario de pedirle al Ministerio de Desarrollo Productivo que pare importaciones, que quizás algunas más se pueden parar. Yo no digo que no. Ahora, esa no es la razón por la que no se pudieron acumular reservas. No le pongan esta mochila a Daniel, porque no es por ahí el asunto. No es que ahora Daniel tiene la tarea de bajar sustancialmente las importaciones. Las importaciones argentinas, con la actual composición que tienen, tienen poca flexibilidad a la baja. Hay muy poco para rascar en ese fondo de la olla. Se podrían ahorrar divisas por otras partidas, no tanto por seguir reduciendo las importaciones. Que se puede hacer algo, sí, seguramente que sí. Ahora, en el mediano plazo, cuando seamos capaces de sacar esa ley de compra argentino y esa ley de desarrollo de proveedores locales, y seguramente ahí vamos a ahorrar unos 500 millones de dólares por sustituir con proveedores locales algunas importaciones de insumos que se hacen actualmente. Alejandro Barrios, te agradecemos mucho realmente estos minutos para pensar un poco lo que nos está pasando como argentino, nuestra realidad, esta mañana aquí de sábado. Por favor, a las órdenes.